Hola, bienvenidos. Esto es Un Libro en Dibujitos. El día de hoy presentamos El Viejo y el Mar por Ernest Hemingway. El Viejo y el Mar es una novela corta de Ernest Hemingway publicada en 1952 y trata sobre las aventuras de un pescador en los últimos años de su vida. Vamos a conocerla. La historia tiene lugar en Cuba, donde Santiago, conocido como El Viejo, es un pescador solitario experimentado, pero su trayectoria profesional no se encuentra en su mejor momento. El hombre lleva 84 días sin conseguir pescar nada. Manolín es un joven del pueblo que lo acompaña desde muy pequeño en su labor. Un día sus padres deciden que ya no trabajará más con Santiago debido a su mala racha de pescador, aunque el muchacho nunca deja de acompañarlo para darle apoyo. Después de 85 días, el viejo resuelve que ese día terminaría con su mala suerte y decide lanzarse al mar en busca de romper su mala racha consiguiendo algún pez. Esta vez el viejo va solo y en su aventura, la soledad le hace tener conversaciones consigo mismo. En un momento de su jornada, consigue atrapar un pez muy gordo. El pez es muy fuerte y comienza con un forcejeo para luchar por su libertad. Entre tanto, Santiago se aleja cada vez más de la costa y mientras ve caer la noche, sostiene al pez más grande que jamás haya visto. En medio de la oscuridad, el hombre experimenta miedo y echa mucho de menos al niño que lo acompañaba. La batalla por conseguir retener al pez dura varios días. El pescador experimenta el dolor físico y sufre muchos cortes. Sin embargo, resiste. Todo se complica cuando Santiago se da cuenta que lo persiguen varios tiburones y tiene que enfrentarse a ellos. A pesar del esfuerzo de Santiago, los tiburones terminan quedándose con el pez que tanto había deseado pescar. El hombre regresa al puerto exhausto, una vez más sin obtener reconocimiento, más que con los restos que quedan del pez espada. Pronto, el viejo llega a la playa y se tira a la orilla. Manolín lo encuentra exhausto, muerto de cansancio. De pronto, mira hacia el bote y logra ver los restos de un gran pez espada. Finalmente, lo ha conseguido. Volvió a pescar. Tendrá el reconocimiento de todas las personas a su alrededor. Al día siguiente, Manolín le hace una promesa a Santiago y le dice que irá con él a pasear a pesar de la decisión de sus padres. Esto fue El viejo y el mar por Ernest Hemingway. Nos vemos aquí, en tu espacio, un libro en dibujitos. Hasta pronto. ¡Gracias!